Soy José, Aventán, me dice que eres chiquirí, de una familia muy grande, y ahí viene mi porvenir, con mis primos y hermanos, logramos sobresalir. Soy el 3, porre mi clave, hermano Diego S10, con grandes composiciones, siempre nos va a sorprender, con los otros ni se digan, saben que estamos al 100. Estoy buscando por la DEA, en los Estados Unidos, pero eso a mí no me asusta, de peores hemos salido, pero nunca hay que confiarnos, hay que estar muy prevenidos. Con Pameño y Santiago, los compran en este nivel, Si para mí, ya saben lo que hay que hacer, somos gente sin aloeste, quiero que no se confíen. Con mis botas y sombrero, es como me gusta andar, mi pistola diamantada, en el cinto ha de brillar, Bailando con bellas mamas, si quidome a temirar. Ay, 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 ay. Sirve a mi otro de bucanas, esta noche en la paladio, Mirando de mis amigos, y bailando los caballos, festejando el año nuevo, que siga andando, andando. ¡Vamos haciendo!